El día de hoy, en honor al natalicio de Guadalupe Amor, quien fue una escritora, poeta, ensayista y activista mexicana, me gustaría recordar su gran contribución a la literatura mexicana, su gran empeño en la justicia social, y quisiera compartir con todos ustedes una de sus grandes obras, Las Décimas a Dios, Dios invención admirable, hecha de ansiedad humana y de esencia tan arcana que se vuelve impenetrable. ¿Por qué no eres tú palpable para el soberbio que dio? ¿Por qué me dices que no cuando te pido que vengas? Dios mío, no te detengas, ¿o quieres que vaya yo? El inventarte es posible, difícil es sostener la potencia de tu ser, ser absoluto e intangible, el que seas invisible no es el misterio más hondo, exaltado hallo tu fondo, mas esa mi exaltación y tu admirable visión en mi pensamiento escondo. Yo siempre vivo pensando cómo será si es que existes, de qué esencia te revistes cuando te vas entregando, ¿debo a ti llegar callado para encontrarte en lo oscuro, o es el camino seguro el de la fe luminosa, es la exaltación grandiosa o es el silencio maduro? Tal vez yo no quiero hallarte y por eso no te veo, que es el ansioso deseo el que logra realizarte. A ti no te toca darte, si mi soberbia te invoca, es a mí a quien me toca salir al encuentro tuyo, me acerco a ti, te construyo, ya tengo fe, ya estoy loco. Dios mío, sé mi pecado, consiste verte en concreto, y tú, el eterno discreto, por eso me has castigado, dándome un ser complicado que piense entenderlo todo, y que jamás haya el modo de fundir carne con mente, que pensando con la frente se está pudriendo en el lodo. Te quiero hallar en las cosas, te obligo a que exista el cielo, intento violar el velo en que invisible reposas, si con tu ausencia me acosa, si el moverte me sublema, pero de pronto se eleva algo extraño que hay en mí, y me hace llegar a ti una fe callada y nueva. No te veo en las estrellas, ni te descubro en las rosas, no estás en todas las cosas, son invisibles tus huellas, pero no, que aquí descuellas, aquí en la tortura mía, en la estéril agonía de conocer mi impotencia, allí nace tu presencia, y muere mi mente fría. No creo en ti, pero te adoro, qué torpeza estoy diciendo, tal vez te voy presintiendo y por soberbio te ignoro, cuando débil soy, te imploro, pero si me siento fuerte, yo soy quien hace la suerte y quien construye la vida, pobre de mí estoy perdido, también inventé mi muerte. Es la soberbia, Dios mío, la que me está haciendo hablar, porque insisto en descifrar el ser, la luz, lo sombrío. Si sólo existe el vacío, no es a mí a quien me toca volver mi cabeza loca tratando de entender todo. Este orgullo de mi lodo sólo confese, sofoca. Fácil es creer en ti y vivir de tu clemencia, sin desentrañar tu esencia y gozándolo de aquí. Yo por desgracia nací sentenciado a investigar, atormentarme a pensar y a no aceptar el misterio, pero a mi humano criterio le está vedado volar, no al que me he enseñado, no al eterno inalcanzable, al oculto inalterable, al lejano busco yo, al que mi ser inventó, mi ser lleno de pasiones, de turbias complicaciones y rotunda vanidad, ser que busca la verdad y sólo haya negaciones. Hablo de Dios como el ciego que hablase de los colores, e incurro en graves errores cuando a definirlo llego. De mi soberbia reniego porque tengo que aceptar que no sabiendo mirar es imposible entender, soy ciego y no puedo ver, y quiero a Dios abarcar. Dios será la salvación, pero es difícil hallarlo, ¿por qué no basta heredarlo y pedirle comprensión? Hay que abrirse el corazón y las entrañas rasgarse, y ya desangrado darse olvidándose de todo, hay que buscarlo de modo que Dios tenga que entregarse. Haz que nunca te deseo y es cuando estás más lejano, hoy que me consumo en vano porque ni en la nada creo, soledad sola poseo, paca, hueca, infinita, ni mi sombra me visita, pues ella salió a buscarte y como no pudo hallarte, volverse conmigo evita. No tengo nada de ti, ni tu sombra, ni tu eco, solo un invisible hueco de angustia dentro de mí. A veces siento que allí es donde está tu presencia, porque la extraña insistencia de no quererte mostrar es lo que me hace pensar que solo existe tu ausencia. ¿Oculto, ausente, baldío, hermético, inalterable, asfixiante, invulnerable, absorbente, extraño y frío? Así te siento, Dios mío, cuando solo y angustiado me consumo alucinado para lograr mi plenitud, rompiendo esta esclavitud a la que estoy condenado. Dime qué es lo que pretendes con tu silencio y tu ausencia. ¿En dónde está tu clemencia si te imploro y no desciendes? ¿De qué manera me entiendes? Me creas de lodo inmundo, luego en más pango me hundo, y soy entonces culpable, Dios eterno e inexplicable, que misterioso es el mundo. Harás con mi carne lodo, con mi corazón simiente, con mi sangre nuevamente vida le darás a todo. Pero dime, ¿qué acomodo a mi angustia le hallarás? ¿En dónde colocarás mi abismo de soledades, sólo inventando quedades que no terminan jamás? Tú sabes de mis favores y de mis noches eternas, de las batallas internas en que luchan mis ardores contra los bruscos rigores de mi helado pensamiento. ¿Conoces mi sufrimiento y no me quieres salvar? ¿Qué quieres conmigo hallar? ¿Te sirvo de experimento? ¿Tú inventaste el pensamiento o él es el que te inventó? ¿Quién a quién martirizó fabricando este tormento? La angustia que va en aumento si el pensamiento te hizo, por soberbio y enfermizo que pague su vanidad. Mas si eres tú la verdad, ¡elibértame de tu hechizo! Con el corazón te llamo, con los nervios te deseo, con la mente no te veo y por vanidad te hago. De ausencia tuya me inflamo, no existe si estás presente. Eres el eterno ausente que de la angustia nació y la soledad nutrió haciéndote omnipotente. ¿Por qué con mi inteligencia te niego rotundamente, que en mi corazón candente ya siento latir tu esencia, si te inspirase clemencia en mi tormento midieras, de mi corazón partieras dejándolo desolado, o a mi cerebro ofuscado con tu presencia invadieras? La angustia y la vanidad fundidas se han inventado, y después te han obligado a ser la sola verdad. Quiso la fatalidad que me tocases de herencia, mas me persigue tu ausencia y me despanto mi suerte, pues voy a morir sin verte y sin comprender tu esencia. ¿Acaso tú has conocido mi conciencia destructora, la soledad invasora y las muertes que he vivido? Si tú hubieses padecido un instante de amargura, el pavor de la negrura y la importancia del ser, habrías hecho a mi ser de una materia más pura. ¡Ay, cómo te comprometo con mi egoísta insistencia de reclamar tu presencia violando así tu secreto! Sé que lanzo casi un reto al no aceptarte como eres, pero dime, ¿qué prefieres, que por cobardía calle o que torturado estalle diciendo cuánto me hieres? ¿Por qué tratas de ocultarte y de ser tan misterioso cuando el corazón ansioso te siente y no puede hallarte? ¿Por qué no quieres mostrarte, dime, si tiene sentido, que tú existas escondido sabiendo que tu presencia salvaría mi existencia de la angustia y del olvido? Quizá tú eres mi locura y por enfermo te anhelo, aunque no busque tu cielo ni intentes calar tu altura. Es que es tanta la amargura de sólo habitar mi vida que por hallarme perdido en un mar de sensaciones pretendo que me aprisiones dándome en tu cerca vida. Ven, disfrazado de amor, de silencio y de quietud, de ternura y de virtud, pero aprovecha mi ardor. A este fuego abrazador que en mi corazón llamea, dale un motivo que sea como eterno combustible. ¡Ya vuélvete, Dios visible! ¡Que pierdes con que te vea! ¡No! ¡No es después de la muerte cuando eres Dios necesario! ¡Es en el infierno diario cuando es milagro tenerte! ¡Y aunque no es posible verte ni tu voz se logra oír, ¡que alucinación sentir que en la propia sangre habitas, y en el corazón palpitas mientras Él pueda latir! ¿Qué cosa podré decirte, si todo te lo he contado, que eres mi Dios inventado y que insisto en perseguirte, que mi ambición es sentirte en todo y a cada instante, pero que estás muy distante más allá del universo? ¡Entonces, ¿por qué converso contigo, imposible amante? Hoy Dios no quiso venir. Se fatiga de escucharme. Y no es que deje de amarme, es que se cansa de oír que yo lo obligo a existir. Soy tan humano y terrestre que lo deseo en presencia, pero si hallo al fin su esencia, tal vez a Dios lo secuestre. Hoy Dios llegó a visitarme, y entró por todos mis poros, cesaron dudas y lloros, y fue fácil entregarme, pues con sólo no nadarme de la exaltación que tuve, mi pensamiento detuve y al fin conseguí volar, sin moverme, sin pensarlo, por un instante, a Dios retuve. Dios demonio, ya es la hora de que por fin te definas, o te muestras o declinas, pues tu ausencia es delatora. Ya la conciencia visora tu recinto va explorando, el misterio está acabado y no hallarás soluciones, pero sí las decepciones que irá tu poder menguando. Tan sólo, tan sólo estabas que la soledad creastes, sólo así te desquitaste de la angustia que inventabas. Hoy mis venas son esclavas de ese tupedio infinito, soporto tu absurdo mito y heredo tu soledad, lucho porque seas verdad y eres eco de mi grito. Tú tienes todo el poder, tú riges el movimiento, fabricas el pensamiento, principio y fin das al ser, pero yo quiero saber si tus fuerzas las dominas, si cuando creas y exterminas, estimón tu voluntad, si posees la libertad o solas ciegas caminas. Si es que me estás escuchando, respóndeme y di que sientes, cuando en mis noches candentes la angustia me está abrazando, sabes que vivo pensando, así quisiste crearme, lo hiciste es por castigarme, ¿de qué? ¿O fue impotencia el tuya darme esta conciencia que tanto habría de dañarme? ¿Es cobardía buscarte porque das la solución a la importante razón que amándose quiere amarte? Pues te toma por baluarte y detrás de ti se escuda, así quedándose muda oye tu voz para oírse, baja forma de evadirse, terror de existir desnudo. Mi impotencia, mi ambición, doble vida corta y larga, mi nostalgia que se alarga el rigor de mi razón, hacen de mi corazón una morada infinita, que aguardando tu visita de latido se alimenta, y así nutriéndose aumenta la cavidad que palpita. Eres mi meta anhelada, mi esperanza en el trayecto, el sol sendero recto, la luz en la encrucijada. Eres la quietud soñada, el silencio sin tortura, la libertad enclapsura, la fe sin exaltación, el imán de la razón y el éxtasis que perdura. Antes te quise visible, constante en mi inteligencia, desee tu fija presencia y que fueses infalible. Hoy te concibo intangible, tan sólo, tan sólo una sensación que adormece la razón y por instante constados, Eres latidos aislados que arropan el corazón. Sé que eres inexplicable, que es torpeza definirte, que el acierto está en sentirte y así alcanzar lo inefable. Mas mi ambición indomable quiere pruebas exteriores, desea que mis dolores tengan un premio inmediato, mi Dios te propongo un trato, que sin tardarme enamores. Haz conmigo una excepción y déjame que te vea, o haz que a ciegas en ti crea e invade mi corazón, arrebata mi razón, mi sangre vuelve la fuego, en él abrázate luego y quédate siempre en mí, que no te hago falta a ti, pues corresponde a mi ruego. Tengo contigo una cita que nunca nadie le has dado, un pacto nuevo y vedado, una fe que no se grita, una sensación que incita a existir ya sin tortura, por esta humana envoltura que sólo angustia produce, un sentimiento que induce a existir sólo en la altura. Me sirves de evaluarte, de asilo de mis temores, de centro de mis amores, ¿y a ti qué puedo yo darte? Egoístamente amarte, pedirte que seas verdad, que comprendas mi maldad, que mi ser tenga sentido, y que mi último latido haga eco en la eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias!